Martina Martínez Tuya nos ofrece esta vez un libro muy especial en comparación con sus otros 12 libros publicados. Escribe como madre de un hijo con síndrome de Down, pero no de la forma usual al tratar este tema. Tato es un texto literario capaz de aunar lo lírico, lo didáctico, lo filosófico y todo ello desde una realidad difícil, sentida no como algo trágico, sino como algo simplemente real. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.